¿Cuál fue tu profesora de gimnasia? Yo empecé en el colegio porque mi profesora de gimnasia, por la altura que yo tenía, me dijo, bueno, te podías, lo típico, había solo fútbol o baloncesto, entonces pues me decidí por el baloncesto, por la altura, porque ella me comentó que podía hacer un deporte extraescolar y tal, bueno, en realidad el equipo era mixto, bueno, éramos una ruina, pero bueno, era muy divertido, cuando tienes ocho o nueve años, pues es todo como muy intenso, y bueno, duré seis meses en el colegio, luego ya me federé porque ya vinieron a ficharme gente, porque ya apuntaba maneras. Es un juego que me apasiona, y bueno, es un deporte de equipo, no sé, quiero decir, aparte, yo creo que te vas enganchando tú solo, no es una cosa que digas, aparte de que te guste el deporte y de que te apasione y tal, es como todo vino como muy rodado, no sé, yo creo que fue principalmente eso, que bueno, que te guste y te vas enganchando, y bueno, y al final pues no puedes vivir sin el baloncesto, ¿no? Sí, 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 iba, bueno, tres por tres en la zona donde yo vivo, por Sabadell y por Barcelona, pues había muchos tres por tres y tal, y jugaba bastante, ¿no? Iba en todos los veranos, aprovechaba el descanso de verano para ir a jugar. Les animaría porque el baloncesto básicamente es mi vida, ¿no? Es prácticamente lo que creo que mejor hago, ¿no? Y de lo que casi que más sé, ¿no? Y bueno, yo les animaría porque es algo apasionante, ¿no? Es un deporte que no tiene, o sea, que te engancha porque es colectivo, que te engancha porque también puede ser individual, que bueno, yo creo que es un gran deporte, ¿no? Un saludo...